La mayoría de los trabajos que hemos visto, pero que no hemos acabado de explicar, ¿no? O sea, lo hemos mentado, citado, usado, pero no lo hemos aclarado del todo, ¿no? Es especies virtuales. Entonces, ¿cuáles son las bondades de trabajar con datos para los cuales tenemos pleno conocimiento de cómo fueron construidos y cuáles son los límites o las características de esos sistemas de estudio? Ya está. Sí, según yo, sí. Entonces, nos importa mucho contar con ese tipo de casos. Nos hemos todo el tiempo dicho en este curso que rara vez tenemos los datos de prueba válidos para sistemas biológicos, lo cual es cierto, ¿no? Pero por otro lado, sí podemos crear mundos virtuales o especies virtuales para las cuales tengamos esa certeza. Entonces, esta pequeña introducción, pues, les servirá, espero, para aclarar eso a lo que nos referimos con especies virtuales. Entonces, en esta diapositiva, que algunos de ustedes, me imagino, ya han visto, tienen el ejemplo de por dónde podemos nosotros o cómo podríamos diseñar una especie virtual. En el panel de arriba, identifican un par de variables y el conjunto de combinaciones ambientales para una geografía determinada, ¿no? Esos son los puntos negros. Y podríamos hipotetizar un área que le es accesible a la especie, y esos son los puntos azules. Y después, podemos suponer cuáles son los límites de tolerancia fisiológicos para una especie determinada. Entonces, utilizando climas reales, como es la imagen que está ahí, nosotros podemos basar cuáles serían los límites mínimo y máximo en un X conjunto de condiciones abióticas, dentro de los cuales la especie, podemos asumir, tiene una tasa de crecimiento positiva, o sea, su nicho fundamental. Y eso es lo que está representado en la gráfica de abajo. Si ustedes viajan o se mueven a lo largo de un gradiente, las variables que más usamos son temperatura y precipitación, ¿no? Entonces, podemos decir, mira, hay una especie que yo voy a diseñar que no tiene tolerancia entre este y este rango a partir de estos rangos, sí y después ya no, ¿no? O sea, hay un óptimo dentro del cual yo podría decir, esa especie va a ser más abundante o va a tener una idoneidad mayor. Y es lo que está representado con esta curva, ¿no? Que además, si se ponen a pensar, pues, querríamos tener curvas de respuesta a algo como lo que está ahí en amarillo, ¿no? Que es el área esa, que sea lo más biológicamente real posible o como sea que ustedes quieran. ¿Sí me explico? O sea, ustedes pueden diseñar las curvas de respuesta como mejor las puedan pensar para el experimento que van a hacer. En otras palabras, si no tenemos datos biológicos para los cuales tengamos absoluta certeza de su calidad, podemos diseñar mundos virtuales para hacer experimentos. Y entonces, de eso se trata esto de hacer especies virtuales en el modelado de ancho ecológico. Entonces, la especie que yo les platicaba, que la hemos usado ya en un par de trabajos o más, es esta cajita que está aquí, en anaranjado, ¿no? Entonces, tienen a una especie que tiene preferencias por zonas áridas. Entonces, su rango de temperatura promedio anual es relativamente alto, entre 18 y 23 grados centígrados promedio anual, ¿ok? Y precipitaciones muy bajas, por abajo de cerca de 600, 500 y menos milímetros de precipitación. Esta cajita que está aquí es mi especie virtual, ¿sí? Esa especie, si yo tengo una predicción de cualquier algoritmo por fuera de estas condiciones ambientales, sería una sobrepredicción donde sabemos que la especie no va a poder sobrevivir, ¿sí? O sea, la especie sí se puede mover en todo el área que está en azul, pero no sobreviviría. O sea, serían poblaciones sumideras, ¿sí? Como eso, ustedes pueden hacer cualquier conjunto de especies. Esta es una sola especie. Tao les mostró el caso del no silver bullet, donde ellos tienen en esferoides, en tres dimensiones, varias otras especies virtuales con las cuales probaron el desempeño de los algoritmos, ¿sí? Entonces, este es como un caso muy sencillito, en un rectángulo, para dos variables, cuál podría ser una especie virtual. Esto de especies virtuales, si buscamos más, realmente es muy útil, ¿no? Y nos permite hacer otro tipo de aproximaciones a la enseñanza y a entender o a transmitir conocimiento, ¿no? Que se desprende de, o para la ecología o en general en la ciencia, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto financiado por la National Science Foundation, en donde crearon un mundo virtual para explicar cómo viven los peces, ¿no? Y es una comunidad que tiene ciertas dependencias con el medio abiótico, que tiene que tener una funcionalidad y que si eso no se cuida, los peces se pueden extinguir. Entonces, es como jugar Nintendo, o es como, ¿no? Jugar a la computadora, mundos virtuales. Los pokémones podrían ser otro buen ejemplo, incluso hay artículos que aprovechan a los pokémones como otra manera, quizás, de moverse o de aproximarse, hacer forrajeo, lo que ustedes quieran. Pero podrían ustedes aprovechar mundos virtuales para hacer estudios de ecología, ¿no? Entonces, en este caso, del ejemplo que está aquí, pues es para hacer enseñanza del funcionamiento de un ecosistema. Y lo que hay detrás de eso, pues finalmente son especies virtuales. O sea, cómo es que un pez opera, ¿no? Desde nuestro conocimiento de la biología, pero a través de un mundo digital, ¿no? Y si esos umbrales no son, digamos, ¿cómo se dice? No son tolerados por las especies, ¿no? Si hay ciertos umbrales que le afectan a una especie, pues se podría extinguir, ¿no? Entonces, pueden ustedes pensar en algo tan complejo como un conjunto de especies y no nada más una sola especie. Y hacer algo mucho más elaborado. Ahora, en este artículo que es una revisión de la aplicación de especies virtuales en el modelado de nicho ecológico, o aquí, desde lo que ellos llaman Species Distribution Modeling, ¿se acuerdan que hemos hecho el énfasis en distinguir entre SDM y NM, ¿no? Acuérdense que a veces de la aplicación del concepto de especies virtuales o la optimización en el modelado de nicho ecológico. Entonces, la idea es esta que está aquí, ¿no? Tener información simulada que sea espacialmente explícita para representar a una especie verdadera, ¿sí? Acuérdense, yo conozco la verdad porque yo la diseñé. Entonces, fuera de esa verdad, sé que puede que haya problemas del desempeño de los algoritmos u otras razones que quiera yo explorar. Precisamente para evaluar la conceptualización e implementación del modelo, ¿no? Desde cómo consigo el modelo y cómo debería ser el desempeño, ¿no? Lo que ellos, bueno, este Jennifer Miller sugiere aquí es, en la introducción, es que hay retos metodológicos y conceptuales que son explícitos o implícitos en todo lo que hacemos en el modelado de nicho. O sea, muchos de los trabajos de modelado de nicho tienen, ¿no? O asumen el uso de especies virtuales para entender el desempeño de esos modelos, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que se han hecho son, por ejemplo, el impacto de historias de vida y atributos de las especies en el desempeño de los modelos. O sea, se explora esto que está aquí, ¿no? O el impacto de la prevalencia y la autocorrelación espacial en el desempeño de los modelos, ¿sí? O qué métodos estadísticos se desempeñan mejor y bajo qué condiciones, que es algo que hemos visto ya en muchos trabajos. Y qué métricas son más informativas y robustas, ¿no? Entonces, yo puedo poner a prueba todos esos algoritmos y combinaciones de parámetros con especies para las cuales yo conozco la verdad de su distribución e idoneidad, abundancia, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ok, esto está. Déjenme corregir esto. Entonces, uno de los primeros trabajos, si no es que el primero, que propone el uso de especies virtuales para la evaluación de superficies de amidoneidad, es este que está aquí, de Hirsen y compañía, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es comparar dos algoritmos para reconstruir una superficie de idoneidad y lo hacen a través de una especie virtual. Entonces, otra vez, ellos tienen una especie para la cual conocen la verdad y están comparando a este que se llama Ecological Niche Factor Analysis y los modelos lineales generalizados. Y lo hacen con tres escenarios. Entonces, fíjense ustedes cómo ya esto es un experimento más elaborado. No solo estoy comparando dos algoritmos, sino que además lo voy a hacer bajo tres escenarios de cómo se mueve o está distribuida la especie. Uno es bajo un escenario de dispersión, otro es bajo un escenario de equilibrio y otro es cuando la especie es súper abundante, ¿sí? Entonces, yo puedo diseñar eso y puedo probar cuál de estos dos algoritmos es mejor. Entonces, además, pues quieren ver ya en concreto, cuando vemos el desempeño de EMF, estamos hablando de algoritmos de solo presencia y cuando vemos GLM, acuérdense, son algoritmos de presencia y ausencia. Entonces, como nosotros podemos diseñar también ausencias verdaderas, ¿no? Virtuales, pues podemos darnos el lujo de utilizar algoritmos para los cuales rara vez vamos a tener datos reales. Acuérdense que las ausencias son un problema en datos biológicos. Con esto, ellos pueden ver, bueno, cómo afecta la calidad y cantidad de la información en la evaluación y el rendimiento de estos dos algoritmos y el uso concluye que el uso de especies virtuales permite tener control de los datos de calibración y evaluación. Y yo creo que esto ya les suena a ustedes como muy repetitivo porque es justo lo que hemos estado hablando en el curso, ¿no? O sea, calibrar y evaluar un modelo, ¿no? Nada más que lo estamos haciendo desde la perspectiva de una especie virtual para la cual, para las ilustraciones del trabajo. En la ilustración, ustedes tienen un conjunto de datos a partir de los cuales diseñan la especie y todo lo que van a estar probando. Luego tienen cuál sería el mapa de idoneidad verdadero. Generan ese mapa de distribución. A partir de ahí, ustedes pueden obtener muestras. Como quiera que las quieran obtener. Si quieren hacer pruebas sesgadas, autocorrelacionadas, aleatorias, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Ustedes pueden hacer ese muestreo y ese diseño de experimento en cívico y luego ponen a prueba estos algoritmos. Los calibran, los corren, obtienen un resultado y su evaluación. Que es justo lo que hemos estado haciendo desde otros ángulos en el curso. Cuando corrimos los primeros ejercicios con los datos de las garrapatas, pues estamos poniendo a prueba los algoritmos. Allí eran datos reales que nos dio TAM. Uno para Kansas, otro para Estados Unidos. Pero lo mismo aplica para acá. Podríamos imponerle AICC, AUC, etcétera. Y hacer las mismas pruebas con esta especie. La ventaja de esto es que nosotros sabemos a priori cuál debe ser la verdad. Entonces, esta verdad diseñada desde aquí arriba, nos permite evaluar el modelo y tener esa certeza. Si un algoritmo se desempeña muy mal o cierta parametrización no responde como queremos, entonces sabemos cuál sería mejor. ¿Sí me explico? En esta otra figura, está lo que yo les comentaba de las curvas de respuesta. Entonces, algunas alternativas serían estas. Ustedes tienen una variable predictora en el eje X, temperatura, precipitación, y en el eje Y, el índice de hidroneidad, o de nicho que ellos le llaman. Y podría ser una cosa de este tipo normal, donde hay un mínimo, después hay un óptimo y después baja, cuando la variable predictora llega a un máximo. Pero podría haber otro tipo de respuestas, como más lineal. Entonces, todo eso, ustedes lo pueden diseñar y evaluar posteriormente. El caso que ellos estudian, las simulaciones que hacen es, bajo tres escenarios que habíamos visto, el caso cuando la especie se dispersa mucho, cuando está en equilibrio y cuando está sobreabundante. Entonces, en negro es donde está presente la especie. Entonces, si la especie se dispersa mucho en un paisaje que está representado por esa ventanita, podríamos ver en dónde se establecería. Si la especie está en equilibrio, sería el caso B, o si es sobreabundante, ¿cómo es que estaría? Entonces, eso ellos lo saben a priori y pueden entonces probar los modelos. Luego, realmente el uso de especies virtuales ha crecido y es muy útil. Entonces, hay propuestas de algoritmos para diseñar especies virtuales con distintas características. Nosotros podemos asumir distribuciones estadísticas, espaciales, con sesgos, etc. Y aquí hay algunos de las propuestas, hay más seguramente, yo creo que los profesores aquí podrían sugerir otras, pero dense cuenta que esto es útil y cada vez se usa más y nos apoya en todo lo que es calibrar y evaluar modelos. Entonces, Luis, que es el que más ha encabezado este desarrollo de Nietzsche A, Nietzsche A, en un principio fue publicado como un algoritmo ideal para diseñar especies virtuales. Entonces, ya lo han usado aquí en el salón y podrán imaginarse entonces si ustedes tienen ese mundo de condiciones ambientales en tres dimensiones, pueden hacer especies restringidas o más amplia distribución, etc., etc., etc. y poner a prueba lo que ustedes deseen, ¿sí? Traslates, rendimientos, etc. Ahora, la idea de trabajar con mundos virtuales o especies virtuales, pues realmente no es nueva, ¿no? Esto es algo que puede ser, ha sido usado desde antes en otras áreas, en biología y en sistemática filogenética, hay un antecedente muy bonito que es este que está aquí, que es de los caminálculos, ¿no? Y le deben su nombre a un profesor de la Universidad de Kansas, Joseph Camin, ¿no? Por eso los caminálculos, que son estas formas animales, animaloides, que él utilizó para entender y enseñar problemas de taxonomía filogenética, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes un conjunto, al menos aquí representado en la figura, de ocho potenciales especies con las cuales podrían analizar la relación filogenética entre ellas, ¿sí? A partir de los atributos morfológicos. Entonces, esto viene desde mil, Joseph Camin murió en 1979 y el que publicó trabajos con esto fue Robert Sokal, que es el que encabezó la taxonomía numérica en una revista, Systematic Biology, ¿no? Que seguro les suena. Eso fue en 1983. Entonces, dense cuenta que esto de hacer mundos virtuales que nos ayuden a entender problemas en ecología, evolución, biografía, pues no es tan nuevo. Ahora, desde la perspectiva de lo que tratamos de transmitir aquí en el curso, y un diagrama que nos es muy útil conceptualmente para plantear problemas sobre la distribución y los nichos de las especies, el diagrama BAM, ustedes pueden entonces hipotetizar e idealmente diseñar su especie virtual a partir de cuáles son los requerimientos a bióticos, bióticos y de movimiento. Entonces, podríamos perfectamente enmarcar los trabajos de Hearser u otros en este marco conceptual y así tener aún un poco más de control de lo que esperaríamos fuera la respuesta para cada uno de estos círculos a partir de un algoritmo o modelo que hagamos, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar otra vez, movernos a lo largo de un gradiente ambiental y cuáles son las tolerancias y las idoneidades de una especie determinada, ¿sí? O podemos hipotetizar cómo esa especie interacciona con otras especies. Entonces, o podemos ver qué tan rápido o lento se dispersa la especie, ¿sí? Es decir, en los tres conjuntos de factores que forman parte del diagrama BAM podríamos hacer una relación de todos ellos en distintas magnitudes, por así decirlo, o formas y ponerlos a prueba en todo lo que estamos haciendo. Entonces, les voy a mostrar tres ejemplos en los que me ha tocado participar en donde usamos especies virtuales. Entonces, este es un trabajo en donde sobre todo nos concentramos en la parte de la M. Entonces, la M es esta área accesible. ¿Qué pasa si nosotros hacemos más grande o más chica la M a priori, ¿no? A sabiendas de cuál es la especie que tiene la verdad, ¿no? Entonces, si nosotros diseñamos esa especie virtual y conocemos el paisaje donde vive y cuáles son sus valores óptimos en cuanto al hábitat y hacemos buffers de distinto tamaño, podemos explorar cómo impacta la M en el desempeño de los modelos. Entonces, esta es la distribución de la especie, lo que corresponde al polígono que dice 0% al centro de esta figura, ¿no? Que es una especie que se distribuye en Kansas y en los estados Kansas-Missouri, ¿no? Y después fue cortada por una barrera geográfica que es la que ven aquí cortada como con un cuchillo a la mitad. Entonces, originalmente la especie era todo el polígono blanco que ven al centro, ¿no? Toda esta área que está aquí. Y eso fue diseñado a partir de las condiciones de idoneidad centradas en Lawrence-Kansas, si no mal recuerdo. Y después nosotros estamos asumiendo que hubo una barrera que cortó la distribución de la especie. Hubo un río o una montaña y es esta línea que la corta a la mitad. Entonces, ahora tenemos a dos especies hermanas que provienen de la misma especie virtual, ¿verdad? Y las vamos a comparar. Vamos a comparar lo que pasa en el extremo este y lo que pasa en el extremo suroeste. Qué tanto se traslapan, qué tan bien se desempeñan los modelos, lo que ustedes quieran, ¿sí? En este caso en particular, estamos poniendo a prueba cómo impacta hacer un AM más grande o tener una AM chica o más grande en el desempeño de los modelos. Y es donde vemos cómo la AM tiene una implicación. Entonces, esto que le sirva como repaso de las implicaciones de la AM. Que al menos son cuatro grandes implicaciones que hay en esta área que llamamos AM. Entonces, por un lado, la AM es esa región donde calibramos el modelo. Eso ya lo saben todos. Por otro lado, impacta la significancia del modelo. O sea, el modelo puede ser más o menos significativo. Y algo de eso salió desde el primer modelo que calibramos utilizando datos de Kansas, Estados Unidos. La otra implicación fuerte es que mencionamos ayer, creo, que el traslape de nicho puede ser mayor o menor dependiendo de qué tan grandes o pequeñas son las Ns. Y finalmente, tiene implicaciones fuertes en la transferencia del modelo. Entonces, el caso de la especie virtual que nosotros jugamos, podemos ponerla a correr en un mosaico de condiciones a lo largo del tiempo. Esto es nada más para ilustrarles a ustedes nuestra idea de la AM. Entonces, si tienen ustedes una geografía enmarcada en este recuadro A y tienen en cuadritos negros son las celdas idóneas para la especie, favorables de nicho para la especie. En rombos transparentes es lo que le es accesible a la especie, o sea, la M. Este es un ejemplo de la M. Y finalmente, en puntos negros es donde la especie está distribuida en el tiempo A. ¿Sí? Entonces, la especie, fíjense, que podría estar distribuida por cuestiones de idoneidad en todas las celdas negras, pero no está presente porque la M, o sea, su capacidad de dispersión no llega hasta allá. ¿Sí? Bueno. En un tiempo B, las condiciones cambian, el tiempo cambia, el clima cambia y se expanden muchísimo las condiciones de las celdas negras, se hacen mucho más abundantes las condiciones que le son idóneas a la especie. Entonces, el paisaje se vuelve mucho más favorable. Dense cuenta que la especie también se pudo haber dispersado a más sitios, están los rombos transparentes y además se encuentra presente en muchas más de estas celdas. ¿Sí? Se dan cuenta que en los rombos transparentes donde no hay condiciones abióticas favorables la especie no está presente, o sea, se extingue. Entonces, detrás de esto que están viendo aquí hay una simulación de computadora que está haciendo que la especie corra a lo largo del tiempo cuando las condiciones se vuelven. Y finalmente, en un tercer paisaje tenemos lo que está aquí en el panel C, otro conjunto de condiciones después de haber pasado por el tiempo B y lo que queremos hacer es entender cómo es que la M se acumula, o sea, cuáles son los sitios que le han sido accesibles para la especie. O sea, aquí me estoy clavando otra cosa que es la M pero para que entiendan que detrás de esto hay una simulación de computadora explorando las condiciones abióticas favorables y dispersándose de la especie. ¿Sí? Es un mundo virtual. ¿Ok? Entonces, la especie al final del tiempo C logró acumular o explorar un montón de condiciones en estas ventanas de paisaje que es la misma nada más que va cambiando el tiempo y se acumulan como pueden ver muchos rombos transparentes es decir, el área que le fue accesible a la especie a lo largo del tiempo fue bastante ¿no? Desde haber sido muy pequeña medianamente grande y finalmente exploró mucho del paisaje disponible y las condiciones como ven en negro se otra vez se redujeron las condiciones abióticas favorables se reducen y si yo veo la película finalmente en esta curva que está en el panel inferior derecho puedo ver cómo es que la especie pudo ir explorando el paisaje desde el interglacial pasando por el máximo glacial que es esta que está aquí hasta el presente ¿sí? Todo esto es una simulación de computadora es una especie inventada y una capacidad de dispersión de dicha especie para entender cómo es que la dispersión sumada a la idoneidad abiótica puede recrear la distribución de una especie a lo largo del tiempo ¿sí? Entonces una especie virtual Entonces ¿y tres celdas ocupadas que se van acumulando? Sí ¿eso para qué nos sirve? Bueno entonces acuérdate del concepto de M es todo el área accesible en un tiempo relevante biogeográficamente hablando para la especie Claro porque exacto y ese es el concepto de M de alguna manera lo que tú hipotetizas como M es el área que le fue que fue explorada por la especie ¿no? y que fue muestreada por la especie ambientalmente hablando ¿sí? ¿pero las condiciones bajan también por una etapa de mutil del tipo A al B En este caso sí en este caso así lo hicimos ¿no? va desde el interglacial pasa el tiempo esto es 135 mil años atrás el tiempo va avanzando llegas a 20 mil años atrás y luego al presente entonces ha habido esas grandes oscilaciones climáticas ¿no? pero la especie no está estática la especie tiene una cierta capacidad de dispersión diseñada por nosotros ¿no? ¿cuántas celdas puede migrar? pues tú lo parametrizas en la computadora ¿no? entonces lo que estás viendo es toda aquella área que acumuló la especie ambientalmente que pudo muestrear geográfica ambientalmente toda esa área es M y con esa deberías calibrar tu modelo ahora la realidad es que muy pocas veces sabemos eso para las especies por eso hipotetizamos M ¿no? por eso usamos regiones biogeográficas ecoregiones barreras geográficas u otras maneras de explorar eso ¿sí? este es nada más un ejemplo de cómo exploramos M pero aquí hay más cosas bueno está el ambiente capacidad de dispersión y área acumulada ¿sí? muestreada por la especie ¿sí? entonces la línea negra son las fluctuaciones de la distribución de la especie la especie está en una distribución muy muy pequeña ¿no? restringida después las condiciones se vuelven más favorables ¿no? imagínense en el máximo glacial un pino ¿no? pues pudo expandir su rango de distribución y finalmente en el presente con condiciones un poco más cálidas o mucho más cálidas se reduce su distribución ¿no? se podría hacer un ejemplo pero lo que nos interesa es ver la línea apunteada para el caso de la M o sea cuáles son todas esas áreas del paisaje que fueron muestreadas por la especie es que si consideras que se van acumulando las zetas que van muestrando la especie en los diferentes tiempos lo que van a hacer es que va a ser aumentando la X que va a ser como una gota una gota de quinta que se va a ir aumentando pero no o sea las condiciones ambientales sabemos que no siempre fueron favorables en toda esa área que no se acumuló por eso me causa duda de por qué se tiene que ir acumulando las zetas pues velo así ¿no? o sea tú puedes parametrizar o hipotetizar una especie con una cierta capacidad de dispersión y puedes ir acumulando todos esos parches los exploró pero a lo mejor no se estableció pero finalmente no se establece porque no es favorable pero si exploró esas zonas para un tiempo dado para un tiempo dado y luego para otro tiempo dado puede ser que esa misma onda en la geografía tenga otra de las condiciones y velo velo aquí velo fíjate fíjate aquí la especie si estuvo aquí pero como no hay condiciones favorables no se establece ¿cierto? o sea estos rombos indican la especie pudo estar ahí estuvo ahí pero la celda no es negra no es abióticamente idónea para la especie por lo tanto no puede desarrollarse no puede reproducirse no se puede establecer no hay poblaciones fuente en ese sitio pasa el tiempo fíjate todo el tiempo que pasa desde el interglacial hasta acá ¿no? y la especie va explorando otros ambientes ¿si? hasta un tiempo en el presente y todas esas celdas que exploró la especie pues son la región del entorno del background que usamos para calibrar modelos ¿si? pero en efecto hay parches idóneos y parches no idóneos en los no idóneos no se va a establecer la especie pero si los probó es como si a mí me llevas a la punta del cerro y me da frío no me voy a quedar a vivir ahí ¿no? voy a bajar a las condiciones donde me siento más cómodo por eso no los escenarios ven de dispersión ¿no? llego exploro no me gusta me voy si exploro me gusta me quiero si ahora yo les recomiendo vean este trabajo este es el trabajo de Barbe que es donde como que argumentamos mucho en pos de la M ¿no? nada más nos concentramos en las implicaciones de la M no estamos pero esta simulación que está aquí es una simulación finalmente para ilustrar el caso de la M ¿sí? más bueno los resultados de utilizar distintas M ¿no? como era el caso de la especie virtual ¿no? acuérdense que tenemos esta especie virtual y tenemos eh distintas M ¿sí? los buffers que están aquí hay un buffer de 5 10 20 40 y 60% finalmente son las áreas de entorno que yo estoy usando para calibrar el modelo acuérdense que podemos hipotetizar que todo el mundo es disponible para la especie pues voy a calibrar Maxent con todo el mundo o voy a decir que no que es un área muy restringida y solo voy a usar el 5% ¿sí? por ejemplo entonces cuando comparamos esas dos especies en una métrica de evaluación de modelo como la 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 UC parcial o el índice de traslape que es algo que ya han estado viendo vemos que hay una implicación muy fuerte de la M digo esto que le sirva como 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 mensaje para entender la implicación de hacer más grande o más chica el área de calibración del modelo lo que hay detrás de esta idea de este diagrama que está aquí es una simulación en computadora de una especie virtual ¿pero eso va a depender también el concepto del parámetro de dispersión de las emociones totalmente totalmente ¿va a depender eso puedes moderar un concepto también de la diversión de los sistemas totalmente ¿no? entonces este es el ejemplo tú tienes un paisaje ¿no? y puedes decir mira la especie se dispersa de igual manera en todas las celdas en todas las distancias o sea puede llegar de la celda 1 a la 5 en la misma manera y con la misma proporción ¿no? o no puede ser una forma de este tipo el kernel de dispersión puede ser muy diferente ¿sí? bueno o sea ahí tienen un ejemplo de una simulación de una especie virtual en un mundo que sí va cambiando y cómo se va estableciendo o no dependiendo de su capacidad de dispersión y del hábitat en este otro trabajo lo que hicimos fue utilizar esta especie virtual que ya la habían visto que es una especie de afinidad por zonas más áridas para y la especie está aquí ¿no? la especie las condiciones del hábitat que le favorecen son las manchas verdes de Norteamérica que están ahí señaladas ¿sí? entonces esas condiciones son toda la mancha azul y hicimos esto de una manera si es el chihuahuense y sonorense sobre todo no, el sonorense y el matorreo y el molimpeco el chihuahuense quedan hace una parte nada más ok y eso corresponde a esta cajita ¿sí? o sea ahí tienes las zonas de la especie serían estas de aquí están mapeadas en estas manchas de acá ahora ustedes pueden hipotetizar si la especie va a tener capacidad de dispersión entre estos parches o no pero la especie virtual de la cual parte esta simulación y esta comparación de modelos es esta que está aquí estas condiciones si las mapeamos en la geografía son estas manchas verdes y todo esto nos sirvió para hipotetizar los escenarios cuando es el BAM clásico o la especie está restringida por una M muy acotada o tiene una M muy grande o se traslapa perfectamente la M y la A ok otra vez es una especie para la cual nosotros sabemos los mínimos y los máximos de temperatura y precipitación y podemos poner a prueba los modelos el otro caso es este de Hannah West y Town les platico en la mañana mucho más de este trabajo con el MO ¿verdad? ¿se acuerdan del mes y el MO entonces otra vez rehusamos unas especies virtuales y con eso este sería un esquema de lo que pusimos a prueba en este trabajo en los casos de extrapolación estricta o combinacional que les platicó Town en la mañana ¿sí? pero todos son especies virtuales para las cuales nosotros conocemos la verdad entonces estos serían posibles escenarios que queremos poner a prueba de los algoritmos y él les mostraba justo esto con mucho más detalle la idoneidad la idoneidad esperada dependiendo de si va a haber planting extrapolación hacia abajo o hacia arriba pero como nosotros sabemos a priori ¿dónde están las zonas idóneas para la especie dependiendo de las condiciones ambientales? podemos poner a prueba con mucha más certeza los algoritmos otro ejemplo es este que ya lo vimos el de Warren y Cypher ellos también usan una especie virtual conocen la idoneidad en la geografía de la especie y ahí es donde prueban los A y C el B y C y otras métricas para evaluar los modelos y seleccionar los modelos dependiendo de la complejidad de los modelos ¿sí? entonces las especies virtuales en el mundo en el que trabajamos son muy útiles y tienen grandes ventajas porque podemos parametrizar a priori y tratar de entender las consecuencias y los desempeños de los algoritmos y eso sería pues una muy buena de las especies virtuales ¿alguna duda? ¿y up?